A la municipalidad pues nos honramos y nos llenamos de alegría poderles agazamar a través de este festejo, ¿verdad? Entonces vamos a poner un poco de alegría gracias al señor alcalde Don Juan Alexander Tamacas que un año más pues hace posible este evento, esperando que lo toquen bonito que disfruten cada evento que hagamos a lo largo de este día así que quiero dejar con ustedes al señor alcalde que tienen las palabras para comenzar ya oficialmente esta celebración Vamos a ver Vamos a ver Yo quiero que ese aplauso se oiga mucho más fuerte porque ese lo quiero para nuestro señor Jesucristo Gracias a nuestro Dios que esta mañana y este día es posible La hoja de un árbol no se mueve sino es por su voluntad Y hace siete años este servidor dio inicio a este programa del adulto mayor El año pasado no pudo ser posible salir como hoy Estuvimos en una cena, si se recuerdan, allá en el estadio Pero a solicitud de muchos de ustedes, mis queridos, mis queridos, que los queremos mucho Me dijeron que querían venir a la playa nuevamente y aquí estamos Mientras yo, si ustedes nos permitan, dentro de nuestras prioridades Entonces, el programa del adulto mayor va a seguir siendo mi prioridad Así es que, estamos un poquito atrasados, problemas técnicos Pero lo importante es que estamos acá Y yo quiero que lo disfruten como todos los años lo han hecho Y este servidor que les agradece por hacer su espacio y poder compartir este día con nosotros Esto no va a ser posible sin la presencia de ustedes Así es que, muchas gracias a todos aquellos que desde las cinco de la mañana estaban pendientes Para venirse con nosotros este día Hoy les hemos traído una sorpresa que ya ustedes la conocieron Yo admiro mucho a Yajaira Que a su edad tiene más vida que muchos jóvenes ¿Verdad? Ok, 85 años Gracias Yajaira por aceptar nuestra invitación Y por supuesto, nuestro agradecimiento al Supercombo Cuscatleta Que nos acompaña esta mañana Pero ahí va a haber otra sorpresa también para ustedes, mis abuelitos Que los queremos mucho Este día es para ustedes ¡Disfrútenlo! El Pelón Tamaca les quiere mucho ¡Muchas bendiciones! Bien, 85 años Que nos acompaña esta mañana ¡Muchas bendiciones! Aquí va a haber otra sorpresa ¡Muchas bendiciones! Nos Photos Laнее Por supuesto Pulidé ¡Vamos! 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 ¡Gracias! Música ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Apátele por la cámara, apátele! ¡Apátele que quieres grabar! ¡Estando tan solita! ¡No puede suceder! ¡Bailada por la sola! ¡Ya te harán de mujer! ¡Estando tan solita! ¡No puede suceder! ¡Bailada por la sola! ¡Ya te harán de mujer! ¡Estando tan solita! ¡Npertar gaspar, fuerte! ¡Estando tan solita! ¡Estando tan solita! ¡Estando tan solita! ¡Apátele que quieres grabar! ¡Bailada por la sola! ¡Ya te haré! ¡Tar es así! ¡Kickle! ¡Gracias!